El camino para ser nuevamente fiscal lo lleva a cuesta arriba Luis Martínez. El FMLN lo ha dejado fuera de su listado de candidatos. Se está haciendo un proceso de depuración que permita darle al país el fiscal que se merece. Un fiscal comprometido con el combate de la corrupción, un fiscal comprometido con el combate de la impunidad y un fiscal comprometido con la justicia de los salvadoreños. Ernesto Mason de Arena también confirmó que su partido ha dejado fuera al exfiscal. Se ha contemplado, pero no creo que llegue a la lista por lo que he oído de las opiniones de la gran mayoría de los colegas diputados de nuestro partido. Si ellos mantienen esta posición le cierra cualquier posibilidad al licenciado Martínez porque es indispensable contar con el apoyo de los dos partidos políticos para tener el cargo de fiscal. Para los diputados de diferentes fracciones esto implica que la elección será más difícil. Por lo menos este año yo ya veo bien difícil que se elija fiscal general y de seguro va a ser el próximo año. Así como vemos las cosas ni va a haber Consejo Nacional de la Judicatura ni habrá fiscal general de la República. Esperamos hacer los esfuerzos para que sea hasta el último momento. Es más, estamos abiertos a venir el 24 de diciembre. Lo más seguro es que el 2015 va a terminar sin fiscal general de la República. Pero como dicen los mismos diputados, en política nada está escrito y en cualquier momento puede salir un acuerdo e incluso convocar a una sesión plenaria extraordinaria para elegir al funcionario. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.